Estamos celebrando la fiesta de la presentación de nuestro Señor Jesucristo. Decía al comienzo de esta misa que hace 40 días celebramos, ¿qué acontecimiento celebramos? La? La vida. Muy bien, 40 días después Jesús es presentado en el templo, ¿no es cierto? Porque era lo que mandaba de ley, que el párbaro primogenito debería ser presentado ante el Señor, consagrado a Dios. ¿Y qué significa esto para nosotros? Nosotros en día de hoy hemos sido consagrados a Dios, somos sagrados para Dios, significa. Y es por eso que el nacimiento de Jesús, la inclinación del Hijo de Dios, la vida de Jesús, significa que Jesús quiso hacerse uno de nosotros. El amor de Dios se manifiesta en esa cercanía, en ese cuando tú sientes que alguien te ama, cuando alguien realmente te ama, se va a poner a tu altura, se va a acercar a ti. Quizá tú estás, capaz que tú te estás portando mal, ¿no es cierto? Pero vos te decís a esa persona, pero si vos apenas te acercas a un niño que se porta mal, a ver, acá hay algún niño que se porte mal, no hay ninguno, ¿no es cierto? Todos se portan bien, el que está menos seguro, pero bueno, ¿no es cierto? Entonces uno que dice, si tú te acercas a un niño que se porta mal y apenas te acercas, lo recta, lo pones en penitencia, lo trata mal, no te estás poniendo en el lugar del niño. Pero si tú te acercas a jugar con él, tratan de entender por qué, por qué golpea, por qué se porta mal, por qué grita, que hace menos semejante, ¿ahí qué va a pasar? Vas a empezar a entender algo de lo que le pasa a ese niño y de allí lo vas a poder sacar a la razón. Y es así que Jesús vino a este mundo de la oscuridad, vino a su mismo nuestra condición humana menos en el pecado. Pero vino a enseñarnos a amar, a enseñarnos que Dios nos ama. Esa es la luz que trae Jesús, la luz de su presencia, viste que hay personas que llegan, viste que a veces llega una persona y es como que trae una luz de algo que llega una persona y su manera de ser, su manera de tracar, su manera de manejarse hace que las cosas cambien. Como hay personas que traen oscuridad, ¿no? Lleva una persona y ya no son los gritos, ya empezaba esto, ya se enojó. Yo fui a visitar casa de familia, le estaba todo tranquilo, llegó el padre de familia y todos quedaron dudas, pero yo quedo así en ambiente tenso. Y bueno, no trajo mucha luz, ¿no es cierto? O sea, qué importante es que es para nosotros tener conciencia justamente a Dios, ¿no es cierto? Jesús vino a creer luz a mi vida. Y valorar el hecho de que Jesús se hace semejante a nosotros. Se abarca nuestra naturaleza, se hace, se abarca nuestro mundo, pero para sacarlo, no para que nosotros vivamos en la oscuridad. No para que nosotros vivamos, digamos, bueno, yo soy así que le voy a hacer, no sino que el Señor nos ilumina para mostrar cuál es el camino para salir de la vida que llevamos. Capaz que somos personas tristes, capaz que somos personas depresivas, capaz que somos personas que no somos felices en nuestro matrimonio, en nuestra familia. Hay problemas que no podemos resolver, ya vivimos sin esperanza, como que estamos sobreviviendo, como que no llevamos nuestra vida, como no encontramos un rumbo, una salida, un sentido a nuestra vida. Bueno, Jesucristo nos trae a esa luz y te hace ver, o sea, esto tiene sentido, tu vida, este es tu camino, o sea, empiezas a experimentar en tu corazón que las cosas van a ir cada vez mejorando día a día las pequeñas cosas de la vida. Que todo tiene un sentido y un propósito de Dios, aunque pareja que la cruz es pesada. Y también te hace ver cosas concretas de tu vida, porque así como Jesucristo es mediador, también, ¿no es cierto? Y el apóstol San Pablo decía que era necesario que Jesucristo compartiera los sufrimientos en la experiencia humana. Déjame decirles que también, a veces el Señor a nosotros nos mantiene en un estado de cierta experiencia de una realidad dura y difícil. ¿Para qué? Para que tenga su corazón sensible. Para que pueda tener un corazón capaz de sentirse solidarizado con lo que está pasando con los sufrimientos. Uno puede ver, ¿no? O sea, a mí me pasa, yo no sé ser loco, no visito a la gente, no estoy en contacto con el dolor, con las necesidades. Yo vivo en mi escritorio, estoy en la parroquia, yo no voy a tener sensibilidad ante el dolor y el sufrimiento. Yo tengo idea de eso. Pero seguramente ahora que me pasó, que mi mamá estuvo enfermo, fui al hospital, estuve muchos días acompañándolo. Pero la verdad que me di cuenta de cuánto dolor y sufrimiento hay en el mundo y a veces uno está tan ajeno a eso. ¿Por qué? Porque no te pasa. Porque vos te sentís lejos, como que el dolor, la vida está lejos, la vida del sufrimiento, de lo que vive la mayoría de la gente, a veces uno está alivado por eso. Pero cuando te toca, ahí te sientes cercano, te sientes parte del mundo, parte del sufrimiento de alguna manera. Y te sientes necesitado también de consolar, de llevar una palabra, de consuelo de esperanza. Eso nos pasa. Entonces, también esta experiencia, a la que muchas veces Dios permite que pasemos, que es para mantenernos en un estado de sensibilidad espiritual, de sensibilidad ante la misericórdia que tenemos que tener. Porque si no nos hilamos nosotros, nosotros, hay personas que viven en un mundo totalmente irreal, ¿no es cierto? Alejados del sufrimiento y todo, pero cuando llega es como que si fuera un castigo. Y es que estuvimos tan lejos de la verdad, estuvimos tan lejos de la vida realmente, que pensamos que nunca me iba a llegar a lo que no, pero tenemos que ser conscientes que tenemos que ir parecernos, acercarnos a nuestros semejantes y tener una experiencia de acompañar a otros, es un camino de dolor, es un camino de dolor, eso es iluminar la vida del otro. Jesús viene iluminado, la vida iluminada inclusive es la muerte, porque con la muerte no se termina la vida, sino que se transforma. Y así cada conocimiento dentro de la vida es iluminado por la presencia de Jesús. ¿Y cómo se ilumina? Sobre todo a través de su palabra, ¿no es cierto? Porque el domingo pasado anterior también hemos celebrado el domingo de la palabra de Dios. Y uno cómo lo conoce a Dios a través de su palabra, no solamente a través de la Eucaristía. Jesús está presente en la Eucaristía. Pero a veces me voy a decir lo que decían los santos, cuando tú oras, cuando tú rezas, hablas con Dios. Pero cuando tú lees la Biblia, Dios le habla a ti. Entonces cuando leemos la palabra de Dios, escuchamos que Dios te está hablando al corazón, esa palabra te ilumina, te ilumina la mente, te hace entender, te hace comprender. Uno quiere decir, si quiere entender muchas cosas, a los chicos, ¿cuántas veces te tienen que repetir las cosas para que vos hagas caso? ¿Vos cuántas veces te tienen que repetir las cosas para que vos hagas caso? ¿Una, dos, tres, cuatro? ¿Una? ¿Apenas te dicen vos haces caso? Dos veces. A veces, dos veces. ¿Dos veces? Muy bien, ¿vos sí te van a dar cuánto? ¿Cuánto? ¿Ah? Se rompió, como viste que a veces se rompe el aparato ese que es el polímero. Se rompió también la cámara con nosotros, ah, pues mire cuántas veces haces caso. No. ¿Es cierto? Claro. Pero sin embargo, nosotros a Dios también nos cuesta entender y comprender lo que Dios nos va proponiendo, lo que Dios nos va enseñando. Por eso es necesario que leamos a la palabra, leamos a la palabra. Ustedes saben cuánto en la misa, en todas las misas se predica el perdón y nosotros seguimos sin perdonar, ¿no es cierto? ¿Por qué será? Porque, bueno, porque tenemos que una y otra vez dejar que esa palabra nos ilumine, nos fortaleza, nos purifica el corazón. La primera lectura hablaba de esa purificación que tenemos que dar. La palabra nos va purificando, ¿no? Lo que nos sentimos en nuestro corazón está dominado por el pecado, por el resentimiento, por el odio, la nota. Es fácil que se rompe el pecado. Es fácil que nosotros damos sentimientos que no son sanos, que no nos hacen bien. Pero la palabra de Dios va sanando nuestro corazón y va echando raíz. Y de repente te empiezan a salir buenos pensamientos, buenos deseos, buenas intenciones y buenas obras. Sí, bueno. Porque todo es un camino que tenemos que decirle, que Dios va a poblarlo en nuestro corazón, ¿no? Por eso vamos a pedirle al Señor en este día que nos traiga esta luz que necesitamos para que nosotros comprendamos la vocación maravillosa de la que hemos sido, ya no habíamos sido bautizados desde el último somos hijos de Dios. Dice, Padre, con el sejo de Dios, con mi vida acá para atrás, no se haga. ¿Dónde está? ¿Dónde está más privilegio que como ser un hijo de Dios? Pero déjame decirte que hay una recompensa que Dios te tiene reservada, pero también hay una gracia que te acompaña en tu vida diaria y cotidiana, y aunque quizá tú pones en la balanza, es duro la vida que llevo, o las dificultades, es algo de Guatemala, realmente un guate peor, pero tú tienes una experiencia de Dios, de la fuerza de Dios, de la luz de Dios, como que Dios permite que pasen situaciones, pero no te falta su luz, no te falta su fuerza, no te falta su gracia, y como dice el Evangelio, y Jesús iba creciendo en gracia, se iba fortaleciendo y creciendo en la gracia de Dios. Y tú y yo también vamos creciendo en gracia de Dios, aunque parece que el hijo no vale nada, claro que vale mucho, la gracia de Dios no tiene gracia, es un regalo de Dios. ¿Qué significa ser en gracia? Significa ser una persona que está firme a pesar de las piedras, ser una persona que sigue sirviendo a Dios a pesar de que las cosas no salen como nos quieren. Ser fiel a Dios, ser, eso es la gracia que Dios nos conoce a Dios. Por eso, en este día aprovechando que estamos chicos también, no sé si el Padre Panchito le hicieron un cantito o algo, hola Padre Panchito, ahí se me está mirando, ¿sí? ¿Ah? ¿Sí? ¿Le hicieron un cantito o no? Bueno, hay un cantito, la luz de Jesús nos ilumina la mente, el corazón, el sentimiento. Entonces, aprovechando que cada chico vamos a hacer un cantito para que nos ayuden a grabar esto que estamos diciendo, ¿no? La palabra de Dios nos ayuda también a iluminar nuestro corazón con la luz de Dios. ¿Qué te cantito? Dice así.